Hola, bienvenidos a Punto Crítico, el espacio de la Unidad de Medios de Comunicación Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Para el día de hoy vamos a hablar de deporte, pero algo que tiene que ver con un código de policía que se aprobó hace algunos meses en la Nación, que entra en vigencia en el mes de enero y que tiene un capítulo especial que podría afectar, aunque no habla directamente del fútbol, habla de aglomeraciones de público e incluso podría afectar, entre comillas, eso lo veremos ahora, la realización de eventos deportivos, o no la realización, el cuidado o la protección de eventos deportivos en el país. Para ello nos acompaña en el día de hoy Alejandro Villanueva, Bustos, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, él es especialista en Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Educación también de la Universidad Pedagógica, él es doctor en Ciencias del Deporte y Educación Deportiva de la Universidad de Baja California. También está con nosotros David Leonardo Kitian Roldán, quien es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Antropología de la Universidad Nacional, doctor en Antropología de la Universidad Federal de Fluminense. A ustedes dos, muchísimas gracias por acompañarnos. Manuel, gracias por la invitación. ¿Por qué no nos colaboran haciendo una explicación breve de en qué consiste ese código de policía y por qué terminó afectando el fútbol? Bueno, el código de policía fundamentalmente es una normatividad que es presentada institucionalmente por la entidad que socialmente vela por la seguridad ciudadana, por la policía. La policía se da la pela, hace una propuesta que en su momento fue muy discutida, yo recuerdo esas polémicas por redes sociales desatadas por ciertos puntos de ese código que se presentó como un código polémico, eso tenía que tramitarse vía Congreso, en efecto se hizo, el Congreso con algunas modificaciones, con algunas negociaciones con la institución, con la policía, lo aprueba y como toda ley ordinaria en el país debe hacer trámite por la Corte Constitucional que va a ver si es exequible, inexequible, va a haber asuntos de forma y fondo y finalmente la Corte se pronuncia, que creo que es, en efecto, el tema que nos convoca hoy día. La Corte se pronuncia y dice textualmente, estamos conociendo el extenso de la ponencia de la Corte donde justifica que el capítulo 6 de este código de policía, que en efecto alude más que a la presencia o no de la fuerza pública en los estadios, lo que alude fundamentalmente es a, por un lado, el derecho a la protesta, a la manifestación pública de las personas, cómo interviene la fuerza pública dentro de, digamos, de esa ocurrencia social y la Corte dice que, ese es lo que conocemos del resumen de la ponencia, la Corte dice que se legisló en materia constitucional porque alude directamente a un derecho constitucional, ese código de policía estaba intentando, en cierta medida, modificar algunos derechos constitucionales, por lo tanto, se tiene que devolver al Congreso, dado que se tramitó por vía ordinaria cuando se debía tramitar por vía estatutaria. Es decir, ahí no se dijo nada de los eventos de fútbol, ahí lo que se dijo es, se tiene que volver a rehacer porque hay un vicio de forma, de trámite. Y eso fue lo que se hizo, se devuelve. Hay un lapso de hasta dos años para que el Congreso reformule eso, por ahora está en suspenso, en cierta medida queda la sensación de que está vigente el código de policía, ese que se presentó, o sea, que tendría cierta, ¿cómo se llama?, autonomía a los alcaldes de las ciudades para aplicarlo, ¿no? Hay como una interinidad institucional de jurisprudencia. Si no, si no, cierro con esto, si el Congreso no lo hace, de una se declara inexequible eso. Es decir, es un plazo peritorio que se le da al Congreso. Si él no legisla como debe, se declara inexequible y se tiene que devolver todo el código. Para entrar de una vez al tema, hoy, ¿el alcalde de Bogotá podría decir el próximo domingo no les presto servicio de policía? Evidentemente sí. ¿Durante estos próximos dos años? Claro, totalmente. Bueno, la condición es que la Corte también da un oxígeno de dos años para que esto lo vaya implementando mejor la Di Mayor y la Federación Colombiana de Fútbol. Hay que tener en cuenta cuál ha sido el rol específicamente del Estado y especialmente de la policía en los espectáculos de fútbol. Digamos, hay una inquietud entre los ciudadanos muy importante y es por qué las grandes ganancias del meganegocio del fútbol se condensan cada vez en menor cantidad de manos y por qué cuando el fútbol genera una serie de consecuencias económicas y especialmente sociales, somos los contribuyentes, es el Estado en la institucionalidad la que entra a operar y a corregir este tipo de falencias. Por ejemplo, temas que tienen que ver con la violencia en el fútbol, temas asociados al acceso de los estadios, infraestructura alrededor de los estadios y de los mismos estadios donde todos tenemos claro que todos los escenarios deportivos en Colombia son propiedad de los municipios en general, son propiedad del Estado. Entonces, claro, es significativamente importante esto porque una ciudad de mal contados 8 millones de habitantes como Bogotá frente a un clásico Millonarios Nacional o Santa Fe Nacional o Santa Fe Millonarios, etcétera, queda desatendida en materia de seguridad ya que tenemos más de 3 mil policías cuidando un espectáculo que, ojo, es de características privadas, donde se pagan unos arriendos al distrito absolutamente bajitos en relación con el gran negocio que surte un clásico de estos y adicionalmente unas condiciones de derechos ciudadanos que están por encima de los negocios privados. La policía, el cuidado o el trabajo de la policía dentro y alrededor del estadio, ¿no lo paga nadie? Sí, lo pagamos los contribuyentes. O sea, los equipos en contienda, no. Los equipos en contienda, diga, sí. Dan un refrigerio, ¿no? Sí, lo que se ha conocido es eso, es decir, que hay algunos emolumentos, pero en especie, los refrigerios, puede haber inclusive apoyo en el transporte de los oficiales, pero son cosas logísticas, estipendios menores en todo caso. ¿En qué ayuda el refrigerio en el momento en que el policía tenga un accidente de cualquier tipo a la hora de estar en su labor dentro del estadio? Evidentemente, pues los policías no solamente... son empleados, servidores públicos, y están como cualquier empleado del país, pues asegurado, garantizado, seguramente es contribuyente del régimen contributivo, es decir, no, es decir, que responde la institución. O sea, tienen que tener la ARL, dirían los contratistas. Para decirlo en términos coloquiales, sí, pero yo quisiera decir algo al respecto. Yo creo que Alejandro ha dado en el centro de la discusión, y es si en efecto el fútbol es o no un evento de carácter público. El hecho de que concite la atención pública, el hecho de que sea en efecto el fútbol... Generador de identidades. Y el deporte más popular del país, bueno, vamos a concederle al fútbol todo lo que el fútbol se ha ganado, listo, vamos, creo que ahí nadie va a discutir eso, ¿sí? A todos, a todos no, bueno, a una mayoría le puede importar el fútbol, hay una encuesta muy conocida, pagada por el Ministerio del Interior, el Poder del Fútbol, que hizo el Centro Nacional de Consultoría, donde dice que el fútbol sí es muy importante para los colombianos. Eso está estadísticamente comprobado, e inclusive no hay mucha diferencia de género. Para los hombres y para las mujeres el fútbol es muy importante. Entonces, así digamos, vamos a legitimar que el fútbol se ganó un espacio y en efecto es algo más importante que muchas otras cosas de la vida futil o banal, porque no es futil y banal. Sin embargo, eso le debe garantizar que también los recursos públicos, los sagrados recursos públicos, se deban invertir en él, en ciudades como Bogotá, que demandan la atención de la fuerza pública, en lugares neurálgicos, es que hay ejemplos, hay desplazamientos del ESMAD, de policía del ESMAD, a municipios exclusivamente porque va a jugar América, nacional o millonarios. Es decir, hay sobre, no sobre costos, pero gastos adicionales que no están contemplados, que lo está asumiendo la institución, la Policía Nacional, y que también están demandando recursos del Estado, por tanto, para un evento privado que no socializa las ganancias, porque el fútbol no socializa las ganancias. Alejandro, David acaba de decir algo que me preocupa. El ESMAD ha tenido que desplazarse a ciertos lugares, por cualquier motivo, con motivo de un partido de fútbol. Y si la policía deja de asistir o deja de estar pendiente, ¿a quién mandamos? Bueno, es que es una responsabilidad de los clubes. Y le quiero contar, hace poco, con bombos y platillos se anunció la visita del presidente de la DIMAYOR, el señor Jorge Perdomo, y varios presidentes de clubes colombianos, a una gira por Europa, y la gira decía, vamos a ir a traer las verdaderas soluciones para que se acabe la violencia en el fútbol. Van a Inglaterra, a Francia, a Bélgica y a Alemania, y regresan y se quedan callados. ¿Por qué se quedan callados? Porque cuando uno va a esos países se encuentra que los privados, los clubes tienen sus propios estadios, su propia logística, su propia infraestructura, tienen seguridad privada, con el apoyo de la seguridad del Estado, pero no son un elemento fundamental que el Estado intervenga en todos esos procesos, sobre todo en términos subsidiarios. En términos subsidiarios. No solamente en Europa. Adicionalmente, en Sudamérica también. Y llegan y dicen, no, se quedaron absolutamente callados, no hablaron del modelo exitoso de Inglaterra, comillas, modelo exitoso de Alemania, Bélgica, que no es tan exitoso porque en la Eurocopa de Francia hubo más disturbios que aquí en Colombia. En la Champions, ahí. Entonces, hay que tener eso muy en cuenta. Creo que la DIMAYOR y la Federación, ese oxígeno de dos años que les da la Corte, sí tienen que ponerse las pilas a invertir, no solamente en logística, no solamente en seguridad privada, sino creo que también lo exige el Plan Decenal de Seguridad, Comodidad y Convivencia. La Ley 1445, el Estatuto del Aficionado, exigen y solicitan que los clubes hagan, digamos, realidad su responsabilidad social y empresarial con proyectos de convivencia de distinta índole, con los jugadores, con los técnicos, con los dirigentes, con los hinchas y con los integrantes de las barras populares. Hoy con policía, hoy con policía, ¿se puede asistir al estadio tranquilamente, Ávita? Tranquilamente, es decir, yo no voy a responder rotundamente esa respuesta. Yo creo que siempre el estadio es un escenario de tensión, de la manifestación de identidades y de alteridades. El estadio es un campo de disputa simbólico. Es decir, yo no voy a decir que el estadio es el espacio más tranquilo. Yo creo que a fútbol no se va nunca tranquilo, entre otras, porque está de por medio la afición, lo que algunos llaman la pasión. Es decir, no es un estadio propiamente, es un escenario de la tranquilidad. Pero creo yo que las cifras no mienten, las estadísticas no mienten. Creo que los estadios son prácticamente terreno pacificado en Colombia. Y es, ahí sí, modelo inglés. Es decir, la hipervigilancia del gran hermano, porque está, digamos, quien delinca en el estadio, realmente está haciendo, además de insensato, está haciendo, actuando de una forma torpe. Es decir, donde te van a agarrar, donde te van a judicializar. Y te van a poner en medios de comunicación. El gran problema de la violencia en el fútbol se está dando en los barrios. Alejandro, ¿quién dio ese garrote del que usted habla ahorita? Del garrote de... Hablaba de reprimir. De reprimir. Sí. ¿Quién educó, entonces, a los hinchas para estar en el mundo? El modelo de Margaret Thatcher es el modelo que se implanta en Inglaterra, donde, digamos, con muchísima seguridad, con muchísima vigilancia, hay un informe que es el informe de Taylor. Se pacifican los estadios en Inglaterra, pero eso no quiere decir que se haya pacificado el fútbol en Inglaterra. Es decir, en las calles, en los pubs, en los bares, hay una gran cantidad de riñas entre hinchas. Totalmente. Entre hooligans, pero la estadística dice que no son peleas entre hooligans. Y se exportó como mueble de quitó. Si no son peleas entre borrachos de algunos pubs de Inglaterra. Mire la forma como se vende. Es decir, Inglaterra vive de vender una falsa varita mágica. Es decir, nosotros sí pacificamos el fútbol inglés. Y no es tan cierto. Ahora, ¿cómo llega esto a Colombia? Evidentemente hay unos dispositivos, como lo dice David, del gran hermano, cámaras, etcétera, que entre otras debe el club invertir en eso. Entonces, nuevamente insisto, no el Estado, porque el espectáculo finalmente es privado. Pero digamos acá, por vía de vigilancia, por vía de represión, etcétera, aparentemente se pacificaron los estadios. Aparentemente se pacificaron porque no tenemos algo grave desde hace varios años. Pero los barrios, las localidades, los parques, la generación de fronteras invisibles, la generación, digamos, de espacios apropiados por distintos grupos de hinchas y que generan conflictos a través de esas fronteras invisibles, creo que es lo que se debe trabajar. Hay colegios y hay universidades donde hay peleas por temas de fútbol y por temas de barrismo. Hágame el favor. Y contextualicemos, Manuel y Alejandro, les propongo. Cuando realmente se presenta el código de policía, los clubes son reactivos al código porque dicen, claro, aquí automáticamente debo disponer de dinero para pagar seguridad privada, debo hacer además todo un trabajo logístico, que no lo estaba haciendo yo, lo estaba haciendo la policía para mí, con recursos públicos, insisto. Y entonces el primer argumento que da Perdomo, después de que se sesionaron extraordinariamente para discutir el asunto en Di Mayor, es aquí los que van a resultar afectados son los clubes más chicos. Entonces uno dice, ah, señor, Perdomo, un momentico. Es decir, para unas cosas, la Di Mayor es solidaria con los clubes chicos y ahora sí los van a vender dejándolos solos. Pues repartan las utilidades. Si el fútbol es una entidad gremial, privada además, regida por código privado, repartan las utilidades y repartan también los gastos. Es decir, subvenciones nacional, billonarios, América, a los clubes chicos, a los clubes que están recién llegados de la AVE y que no tienen ninguna tradición futbolística. Es decir, no puede ser posible que el argumento de la Di Mayor sea económico. Porque es que el fútbol no es propiamente un mal negocio. La logística de policía no es la misma Patriotas versus Huila a Millonarios América. Pero atención, la inversión sería menor. Atención, pasa algo muy interesante y es, hace poco hubo un partido Tigres-Equidad en el Estadio de Techo aquí en Bogotá. ¿Cuántos hubo? Hubo cerca de 50 aficionados y el despliegue de logística y de policía llegó casi a los 300. Claro. Eso es un indicador muy interesante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el argumento de la Di Mayor es la gente no volvió al fútbol por la violencia. Eso es una explicación reduccionista de un solo actor. Es decir, uno, la gente no está volviendo a los estadios por los horarios. Ocho de la noche, un domingo. Porque es incómodo. Ocho de la noche, un domingo. Dos, el tema tiene que ver con la logística, tiene que ver con derechos de televisión, tiene que ver con un espectáculo que no es de alta calidad. No es de alta calidad el espectáculo. Ni de comodidad del fútbol colombiano. Pero si yo les acomodo los partidos a un horario que a ustedes les parezca mejor, vamos a dejar de recibir dinero de televisión. Porque por eso es que los acomodaron a esas horas. Es que el asunto... Para poderlos transmitir todos y para poder cobrar todos. Vea, cuando usted escucha a cualquier integrante de la directiva de un equipo de fútbol, él dice que el negocio de la televisión no son las taquillas. Luego, si no son las taquillas, realmente no les importa si el aficionado que va se siente muy cómodo o no, porque las taquillas no son significativas. Claro, pero entonces en esa misma dinámica pensemos un estadio sin hinchas. Es que... Hagan toda esa paracenalia maravillosa. Es un estudiante simbólico. Es decir, porque ya hace parte del folclore del fútbol. Es decir, yo creo que un partido sin hinchas, caramba, es como ver un partido sin el volumen arriba de la televisión. Yo les pregunto lo siguiente. En el momento en que... Ustedes recuerdan que en los estadios, han visto, en los estadios hay líneas de policía, de fuerza pública, dividiendo tribunas, dividiendo sectores de tribunas. Hay fuerza pública alrededor del campo atlético, haciendo una verificación. ¿Cómo vamos a educar a una entidad de seguridad privada para que haga bien ese trabajo, para que haga lo que debe hacer? Y lo otro que es aún más importante, ustedes que son sociólogos, antropólogos, ¿cómo vamos a educar a la gente para que si le estamos perdiendo el respeto a la policía, respetemos a un vigilante? Manuel, existen etnografías suficientes, bueno, no todos los temas son siempre suficientemente diagnosticados ni estudiados. Por lo menos nos permiten pensar o concluir que la presencia de la policía dentro de los estadios muchas veces atiza esa violencia simbólica que algunas veces se torna violencia real al ver en la policía la representatividad de la institucionalidad, que es algo que es muy repelido o muy contestado dentro de un estadio. Así que si nosotros evitamos que haya la presencia institucional de la policía, podríamos en cierta medida alivianar un poco los ánimos dentro del estadio, porque no es lo mismo alguien de logística que puede que represente el orden dentro del estadio a un miembro de la policía que además históricamente han tenido con las barras organizadas en el país pues incidentes de violencia mutua, institucional y también de las barras organizadas. Luego, el asunto para mí no pasa por ahí, el asunto dentro del estadio también es un espacio de posible concertación. Es decir, si nosotros tuviéramos que delegar o que atribuir a que el estadio sea un espacio tranquilo de violencia a la presencia de la policía, es que algo está funcionando muy mal en nuestra sociedad. O sea, tiene que haber un policía para que garanticemos un orden. Para mí, y lo han hecho, programas como Goles en Paz y otras iniciativas en municipios han demostrado que existen posibilidades de concertación entre las hinchadas, entre las hinchadas y las directivas con la presencia de logística. Es decir, es un experimento que en Colombia no es que sea algo novedoso. De hecho, los estadios de Colombia, con la singularidad colombiana, no tienen mallas. O sea, también tenemos que decir que eso no es solamente porque hayan este cinturón controlando que la gente no se venga, porque si la gente se quiere meter, se mete, perdónenme. Porque también hay una autorregulación. El estadio ya está siendo en este momento un escenario de autorregulación y eso no es reconocido ni por los políticos, ni por las personas que salen a los medios a decir que es un escenario de violencia. Y yo digo que no es de violencia. Es en los barrios. El estadio, muy al contrario de lo que se piensa, es un lugar donde se puede ir a ver fútbol con relativa tranquilidad. Yo creo que hay un tema de legitimidad de la policía y especialmente de la presencia del Estado a través de sus fuerzas armadas. Es un tema de legitimidad y es muy importante que especialmente la Policía Nacional rescate esos espacios. No podemos seguir viendo todos los días un exceso policial en distintos procedimientos. El desalojo del barrio Bilbao, el tema de los discapacitados, las protestas estudiantiles, la llegada al estadio. Es decir, es que son seis anillos de seguridad y especialmente en las laterales, donde van las populares, les quitan las medias, les quitan los zapatos, les quitan los cinturones. Hay una serie de requisas, incluso casi semidesnudos, al interior de los baños. Cosas que ya de por sí simbólicamente tienen una carga de violencia y agresión muy fuerte y se quiere que la gente aún así esté tranquila en los estadios y la gente se ha logrado autorregular. Pero es muy importante el tema logístico. Insisto, una logística preparada, una logística verdaderamente capacitada, exclusivamente para espectáculos de fútbol. No puede ser que las personas que una noche anterior están en un sitio de rumba de Bogotá, al otro día en Guayabados, perdónenme la expresión, van a ser las personas de logística en cada uno de los encuentros de fútbol. Bueno, es que en este momento, perdón David, en este momento los equipos de fútbol tienen una logística en los estadios, que uno a veces llega al estadio y ve un muchacho con una chaqueta del equipo que está ayudando a mirar quién entra, quién sale, si va a la tribuna, qué es, si no es. Tienen una, no sé, obviamente esa logística no va a dar lo que debe dar una seguridad dentro del estadio. Bueno, tienen entonces ellos que empezar a invertir en, primero, mirar un montón de condiciones para que si existe, sucede algún accidente, ese personaje de logística no se vaya a quedar que porque él vino aquí por 15 mil pesos y un sándwich y es más, no sé quién es. Manuel, pero es que no se dispensa a la policía de que cumpla su deber misional. Es que lo que se ha dicho es que dentro de graderías, pero si acontece algo, ellos van a entregarle a los propiciadores del disturbio a la fuerza pública que está ahí en la puerta. Es que la policía no va a dejar de ir ni de prestar su misión. La policía va a estar. Ahora, Manuel, y para cerrar mi respuesta anterior, las etnografías antropológicas de las cuales hablé dicen que inclusive lo que ha acontecido es que la policía se está portando con lógica de barra brava. Es decir, la policía también se contagia de lo que ve en cierta medida. Es una, digamos, es por operación de la mimesis y acaba portándose como se portan los barrisas. ¿Usted no puede ser blando? ¿Piensa el policía? No, es decir, ahí lo que acontece para mí, para mí es que en este momento inclusive la propia policía está admitiendo que debe haber una competencia muy especializada dentro del estadio. Y también la policía está admitiendo que el estadio ya dejó de ser ese escenario de peligro. Bueno, pero es que Alejandro habla de unos anillos de seguridad. Esos anillos de seguridad anteriores a mí me parecen en muchos partidos absolutamente necesarios. Porque es que usted va a los alrededores de cualquier estadio de cualquier país. En el día del partido están colonizados por los fanáticos que ese día juegan de local. Y cuando hay clásico, usted sabe que en esta cuadra están estos y en esta cuadra están estos otros. ¿Sí? Sí hay agresividad por parte de muchos de los aficionados. O sea, es que David, yo le doy a usted, le doy la razón en cuanto a que estamos un poco más suaves. Pero si hay agresividad por parte de una gran cantidad. ¿O usted cree que no es agresividad el comunicado que hace unos días sacó una barra, un equipo de fútbol, diciendo que o un tercero, diciendo que allí no podían jugar estos dos equipos porque nos afectan? ¿En qué los va a afectar a ellos? Se sintieron invadidos. ¿Eso no es agresividad? Puso en juego la institucionalidad, la barra varón rojo de la América. Yo no lo iba a decir para que David, no sé. Pero dice algo muy interesante, dice no garantizamos el orden público de la ciudad porque si entran, pero también hay unos temas de identidad y de territorio. Pero Manuel. Entonces ese es el espacio de ellos, se lo llenan de hinchas del nacional. Pero cuando viene América a jugar a Bogotá, ¿qué? Claro, pero es que Bogotá ha sido construida con la lógica de una Colombia pequeña que ha recibido torrentes migratorios durante 40 años. Entramos una vez más en la lógica de tener que decir que si no hay policía, no hay seguridad, que es un poco la política que ha manejado el país en el último tiempo. Es decir, aquí todo se soluciona con represión. Aquí nunca se pensó que ese tal plan decenal de seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol pueda ser operativo porque nadie ha enfatizado en labores de prevención, de concertación, de lo que tú llamas educación. Y sencillamente la única solución es la represión. Si nos vamos por esa vía, entonces sí, que no se vaya nunca la policía al estadio y que eso se trata en ninguna parte del país. Alejandro, David, qué pena fue al final que le dimos la oportunidad de hablar de este tema. Pero yo creo que pensamos, no sé si ustedes estén de acuerdo, lo primero es educación. No solamente para quienes van a hacer la logística, sino para quienes asisten al estadio. Lo primero es educación. Esperamos que podamos volver a un estadio en paz. Gracias Alejandro Villanueva, gracias David Kitian por habernos acompañado hoy en Punto Crítico. A ustedes los esperamos en una próxima edición. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!